Y de un momento a otro, todo cambió. Y lo más importante, para todos. Sea cual sea tu color, sexo, orientación, edad o intereses, esto te cambió. Y nunca lo olvidaremos. Pero ahora nos toca actuar. Y tenemos dos opciones. Continuar con los ojos vendados o sacarnos esa venda para retornar a lo que realmente vinimos a hacer en esta vida. Vivir. Algo tan fácil de decir, pero difícil de hacerlo conscientemente. Quizás nos avisaron en muchas ocasiones, sacudiéndonos los hombros, pensando que éramos invencibles, que nadie ni nada nos pararía. Pero ¿y ahora? Mírate. Todo aquello que pensábamos nunca vivir llegó para decirnos que no éramos los dueños del todo. Que tú, yo y él éramos iguales. Todo aquello a lo que nos aferrábamos, tus ropas, tus viajes, tus carros, se pararon para decirte que nunca fuiste feliz con todo ello. ¿Y dónde están ahora? Ahí, acostumbrados por nuestros egos a ser el centro del universo, sin ser elegidos para hacerlo. Despertamos en una pesadilla, en la que ya no somos el centro, sino un humano más, del universo. Lo que siempre fuimos, y quizás olvidamos. Humanidad. Ahora se paró. Se paró todo. El mundo se paró. Debemos quedarnos en casa. Las fronteras se cierran. Por muy lejos que estés de casa. Para todos. Los hospitales y supermercados se saturan. Muchas de las noticias nos atacan. Nos prohíben lo que nunca nos prohibieron y la histeria se desata. Pero pasan los días. ¿Y qué es lo que realmente extrañas? Humanidad. Se llama humanidad. Volver a ver a esa persona. Volver a ver a ese amigo. A esa pareja. A ese familiar. A esa persona mayor que no puedes ver por las circunstancias. A ese colega de trabajo. A esa persona con la que coincides cada día en el vagón del tren. O simplemente con tu vecino. Al cual ahora apoyas de balcón a balcón. Eso es lo que realmente nos llena el alma. Se nos impone parar. Parar de verdad. A la fuerza. Pararlo todo. Parar a lo que nos estábamos acostumbrándonos. El hacer por hacer. Ahora es el momento de pensar. Que pienses en algo. Que pienses en ti. Quizás todavía no te conocías. Y en hacer que todo esto y para siempre nos haya merecido la pena.